Sí, gracias por el contacto. El ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, se encuentra reunido con todas las organizaciones que participan en el Plan Estratégico en Defensa del Cono Monetario. A esta hora, él se dispone a realizar un balance ante los medios de comunicación social. Veamos. Hemos ido monitoreando hoy en la reunión de coordinación que están sus representantes de las diferentes instituciones, el comportamiento del plan, de la ejecución del plan. Participan 1.404 funcionarios de estas instituciones que acaban de nombrar y hemos iniciado una primera fase en 10 estados. Aragua, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Falcón, Miranda, Táchira, Zulia, Vargas y Mérida. Se han inspeccionado 2.166 establecimientos por parte del equipo multidisciplinario que está visitando los establecimientos en esos 10 estados. Se han inspeccionado 473 establecimientos. Se han verificado 2.473 puntos de venta, lo que se llama POS, y se han bloqueado 65 cuentas por presuntas irregularidades. De esos puntos de venta que se han verificado, se han bloqueado 168 y en proceso de bloqueo 390 por presuntas irregularidades en el manejo de cobro ilegal por avance de dinero en efectivo. Así como también hasta el día de hoy tenemos 121 detenidos, entre ellos 8 de nacionalidad asiática. Y se han incautado 55 millones de bolívares por avance de dinero en efectivo debidamente comprobado, pero también se ha ordenado a los establecimientos el depósito de 386 millones de bolívares, en virtud que no se comprobó que el dinero que se encontraba en los establecimientos era utilizado para avance efectivo. Se ha ordenado el depósito inmediato y también se ha incautado 260 millones de bolívares por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como contrabando de extracción de billetes en los estados fronterizos. Y se ha inspeccionado en bóveda de los bancos alrededor de 110 mil millones de bolívares. La próxima semana iniciamos la segunda fase de este plan estratégico en ocho estados más del país y vamos a ejecutar un conjunto de acciones que ya las mencioné, pero también es importante destacar y es de la experiencia que hemos tenido en las diferentes actuaciones que han hecho los organismos adscritos o que tienen la función en este plan estratégico de todas las novedades ocurridas. Además de eso, algunas acciones que está implementando la superintendencia de banco conjuntamente con la asociación bancaria, se ha ordenado aumentar los límites mínimos y máximos de las transferencias electrónicas para personas naturales y jurídicas. Eso también ayuda al manejo del dinero electrónico, aumentado los límites en los puntos de ventas también en todo el territorio nacional y el incentivo al uso del dinero electrónico que ha dado el Ejecutivo Nacional en la rebaja de 3% del IVA en transacciones hasta 2 millones de bolívares y más de 2 millones, el 5% en la rebaja del IVA, de tal manera de estimular el pago electrónico. También se está estudiando el aumento de los límites de las tarjetas de crédito y se ordenó el aumento de los retiros de los cajeros electrónicos. Además también se ha ordenado una investigación ya que se ha detectado que algunas entidades financieras, algunos empleados de los bancos están ejerciendo cobro indebido por otorgamientos de puntos de venta. Y estamos iniciando una investigación para detectar cualquier irregularidad. Además también hemos detectado, de acuerdo a las experiencias y a las visitas de los establecimientos, que algunos proveedores, que también estamos investigando, están obligando a los dueños de establecimientos comerciales a pagar en efectivo. De tal manera que estos proveedores que le llevan la mercancía a los establecimientos comerciales están obligando a los dueños de establecimientos que paguen en efectivo los productos. Lo cual es totalmente ilegal. Y también vamos a comenzar una inspección a los estacionamientos en todo el país. Ya que los estacionamientos hacen el cobro de efectivo, pero no se ha demostrado el depósito en los bancos. De tal manera de seguir controlando la circulación del billete y establecer las acciones que sean necesarias para que el billete o el dinero en efectivo, el cono monetario, llegue al pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias!